qué tal gente muy buenas tardes hoy quiero hacer una vídeo reseña de zig zoom de arroz terrestre o Ed Rice, yo le digo arroz terrestre porque se me pegó pero yo sé que no es la traducción correcta pero es una buena figura yo sé que mucha gente le molesta porque es un platformer pero yo he visto que se hacen cosas muy locas y muy geniales con esta clase de transformers he visto quienes compran dos tras de este mismo y hacen un mega transformer o transformers completamente distintos a lo que te dice la caja inclusive con coca hacen una combinación muy muy genial aparte de que estos pueden desarmarse por completo y sirve de accesorio para otros transformers a mi me parece una idea buena una idea novedosa este y la verdad me encantó entiendo les gusta de todos antes que me le enseñe ese que me transforma que es más como un lego gigante pero es entretenido entrando ya en detalle de la figura vemos que al poderse desarmar todo pues goza de articulación prácticamente de todas las partes puede subir los brazos puede hacerlos hacia delante hacia adelante girar los 360 grados hacia afuera articulación de codo bueno de brazo puedo girar el codo la muñeca no gira se desarma también por qué no este lo mismo con el otro brazo la cabeza puede girar 360 grados el morbo un poquito impedido con esto pero gente que gira gira de hecho es muy necesaria para la transformación puede separar los pies tiene esta articulación del muslo puede doblar la rodilla la masa de atrás adelante nada puede girar el pie hacia afuera más que nada dislocarlo puede esta parte los dedos puede cerrarla y básicamente sería toda la articulación o sea y por donde lo mires está está muy 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 genial me encanta mucho este detalle de las turbinas aquí atrás o sea tiene un modo que no es un vehículo terrestre es un museo de trenero muy muy genial y es lo que me gustó de esta figura es algo diferente algo nuevo y se quiere tener una versión g1 pero personalmente y con el riesgo es el hinchado yo sé que este es mejor que la g1 para transformarlo pues lo que hay que hacer es desmembrado de los brazos quitas el otro brazo subimos esta parte subimos la otra subimos quitamos también las pistolas que por cierto son las mismas con las que viene esa es way otra y otra también viene con esa misma pistola bajamos esta parte y disparamos aquí ahora para convertirlo en su modo robot en su modo avión hay que para hacer esta parte para arriba y los piecitos hay que doblarlos se fijan tiene esta pequeña pestañita y lo único que hay que hacer es juntarlas lo mismo con este lado si fijan nada más contamos esta pestañita y así bajamos las pies para acá y quedó en esta forma ahora esta parte del avión citó lo que hay que hacer es abrir esta de aquí y giramos la cabeza se fija en esta parte ya tenerla para que entre la cabeza y en buena en perfectamente bien y le queda como una especie de máscara y nada más lo cerramos subimos esta parte para arriba subimos esta otra parte para arriba damos la vuelta a nuestro transformer y aquí en este pequeño orificio es donde va a atorar ahora los bracitos de el avión van a ir para acá los que quedan esta parte negra mirándose arriba hacemos lo mismo con esta otra parte y ahora las pistolitas van a ir aquí y quedó listo nuestro en su modo de avión o nave cybertroneana que está muy muy ingenioso digo hay gente que compra tres de estos y hace cosas loquísimas los pies de aquí quedan como un par de turbinas obviamente si los juntamos un poquito mejor pues queda mejor todavía y si tienes efecto de disparo con los que ven algunos este barrel master quedan perfectamente aquí o en los pies desafortunadamente no me arrime ninguno si tengo algunos pero no los traje por imbécil pero se ve muy muy bien parece bien una nave clásico logo autobot y me gusta mucho la parte de colores o sea yo sé que se ve igual a los originales pero se ven colores muy vivos entonces es un rojo muy brillante y eso a veces lo que te enamora es eso para transformarlo en su modo de robot pues igual hay que estirarlos hay que bueno primero que nada hay que separar esta parte de aquí estiramos los pies estiramos el otro pie giramos la cintura obviamente el robot no de nosotros bajamos esta parte sacamos le quitamos ponemos el cuerpo aquí bajamos esto acá bajamos para acá también esta parte de aquí sacamos damos vuelta a la cabeza del robot y ahora desde este pequeño postecito lo atramos ahora aquí en este orificio si se fijan tiene aquí unas pestañitas las pestañitas deben aturar ahí y eso va a fijar la parte de arriba del robot bajamos esto aquí esto no articula con nada queda así nada más hace sobrepuesto y esta queda tiene que ir hacia arriba subimos las partes para acá ahora quitamos las pistolitas quitamos y ponemos nada más aquí tiene bajamos estos postecitos y los ponemos aquí bajamos igual este postecito y lo ponemos aquí que las alerones quedan hacia atrás y quedó listo nuestro circo ahora las pistolitas las ponemos aquí y quedó listo lo que hay que hacer ahora podemos quitar estas pistolitas podemos quitar esta otra pistolita si tú quieres y le puedes poner las puedes poner en la mano para que se vean mucho más genial porque si las dejas bueno las puedes dejar de otra manera pero pierde algo de articulación ya nada más las ponemos hacia arriba y salen volando también eso no no cualquier transforma lo hace y quedó listo no puedes dejar al menos el estilo de los seekers y ponerlas aquí atrás el único problema es que se caen entonces me gusta ponerlas que quede esto hacia delante para que se ataran un poquito con la articulación del brazo y así tendría que levantar toda la mano para disparar problemas con esto pues es que a veces estas tienen a azafarse los pies o las piezas removibles obviamente con el uso se van a ir aflojando un poquito más vamos a subir un poquito más la cámara porque ya nos quedó muy abajo listo ya medio acomodada nuestra cámara pues ya estamos a nuestro sistema en plan es que queda un poquito alto y sale de cámara problemas ese sería uno el de las piezas que se salen con mucha facilidad segundo pues la mochila que al estar muy pesada no hace que salga de espaldas no lo puedes poner 100% firme porque tienes que buscarle un punto de equilibrio para que no se vaya de espaldas pero fuera de eso es una figura muy muy recomendable haciendo una pequeña comparación de tamaños aquí lo tenemos con las figuras de Cyber de la clase Warriors vemos que mantienen más o menos la misma escala hizo que Coke es pequeñito digo este Silicon es pequeñito pero aún así son a la escala o sea combinan muy muy bien juntas a un lado de Williak vemos que le gana por unos poquitos centímetros y por los cañones a a Williak aquí uno de los Combiners de Transformers de 2015 vemos que son a la misma altura casi tengo ganas de hacer un review también de estos tengo varios así si luego hacemos una review de ellos y yo creo que sería todo ya para no alargar este vídeo igual agradezco a quienes lo hayan visto hasta el final si tienen alguna duda comentario alguna pregunta algo que me quieran hacer saber este dejélo en acá los comentarios yo les doy a todos y cada uno de sus comentarios y sería todo